En Suyo tuvimos una idea. Entendimos que la formalización de la propiedad de las viviendas en Latinoamérica es un problema. Aproximadamente el 55% de las familias viviendo en pobreza no tienen registradas sus viviendas a su nombre. Analizamos la situación de las viviendas en Soacha, al sur de Bogotá y la Comuna 13 en Medellín. Como no son propietarios, su inversión y el futuro de su familia no está garantizado. A partir de esto nos enfocamos en desarrollar tecnologías y servicios para la formalización en los estratos 1, 2 y 3, con el apoyo económico del sector privado. Operamos bajo la motivación de permitir, mediante la formalización, que las familias de bajos recursos superen la pobreza, accedan a servicios públicos y productos financieros, aseguren la tenencia a la tierra y transfieran sus derechos por un mayor valor. ¿Cuál es tu idea para transformar el país?